Los legisladores, los que han recorrido la provincia, los que han estado en el medio del barro, como digo yo, conocen bien cuál es la situación y tienen claro que hay localidades que han sido muy, muy afectadas y que vamos a tener que destinar recursos extras, fundamentalmente lo que es Comodoro, como digo siempre. En el valle la crisis del agua ha demostrado que las plantas no están preparadas para este tipo de eventos, lo cual, digo yo, hay que contextualizarlo bien, digamos, es un evento que excede cualquier cuestión normal y en el interior de la provincia, fundamentalmente lo que es los caminos provinciales están totalmente destruidos, accesos a los pueblos que hay que mejorar, así que seguramente esto no está previsto, algún redireccionamiento vamos a hacer. Desde Puerto Madryn se empezó a hablar de lo que tiene que ver con una planta desalinizadora, ¿se puede implementar este proyecto? Sí, yo creo que es una alternativa viable, hay que evaluar los costos, a Madryn le sale muy caro traer el agua desde Trelew, son 60 kilómetros de acueducto y teniendo el mar cerca, una planta desalinizadora que por ahí, desde mi punto de vista podría incluso cubrir las necesidades de los parques industriales y podría hacerse algún trabajo mancomunado con la industria y el Estado, pienso que es una posibilidad de explorar muy interesante. Muchas gracias.